Música Hey hola a todos amigos de Youtube ¿Cómo están? Espero que estén muy muy bien Mi nombre es Hilly y ustedes están en Vizzer Games Y bueno, estamos aquí en Minecraft Oh si, Minecraft Y como el pinche tío, espérate, espérame, espérame Ven acá, oh si señor, ya tengo comida Ya tengo comida, genial Esto está genial, está flipante tíos Bueno, ah cabrón No mames, pinche arbolón Hijo de la verga wey Ay wey, a ver Pinche mapón, verga No mames con ese pinche, ah miren caña de azúcar Se va bien rápido el pedo Ay pinche arbolón wey Este bueno Como leyeron en el título de esta chingadera Este Esta no es otra pinche serie Bueno si, de hecho si lo es, pero Ustedes saben que pedo ¿No? Ustedes saben que pedo Con, 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 con nosotros O sea, vamos a empezar a A ver si sacamos algo de De semilla Huevo, ahí está una semillita Ah, en este pinche arbolón A ver la madera Oh man, este pinche arbolote Es una Jodedora wey Es una Madotototota Y A ver cuál es el A ver Ah, cuál es el del Ah, alguien me puede decir cuál es Ahí está, cuál es G Ah, G A ver Esa pinche madera no tiene ningún uso Creo que no Ah, no Aquí vienen las recetas de todas las cosas Como no Decidí no meter el Ney Porque Uno, bueno Me servirá de combustible Chinga su madre Vamos a chingarle Este Porque la mamada esta Este El Ney Solo es este Aplicable En este En creativo Ahora tienes que hacer un mundo de creativos Es como Ah Qué chingada A qué chingados quiero ¿No? Ah Mamadas Me medes, me medes Puras mamadas Y pues como esto es hardcore Pues bueno Que les puedo decir No, o sea Pinche n No fue requerido en estos Porque pues es hardcore ¿Qué tal es el objetivo de esta serie? Primero que nada Este Tengo un pequeño listado de mods Bastante Pero de verdad Bastante pequeño O sea Los pocos que hay Son Pues Nada que No deje de hacer que el Minecraft sea Minecraft O sea Esto va a ser completamente Vainilla A ver Dejen les muestro Miren Aquí como ven 16 páginas Bueno Son Un chingo de mamadas Pero este Vean Aquí no hay nada Que no sea de Minecraft Más que La única ayuda que hay Estos mamás que son Race Raid Órale Es este Bueno Tengo el mod Natura Eso es lo único que cambia Que pone más árboles Y más comida Y chingaderas Así ¿No? Pero muy mínimo O sea Realmente Vas Una mamada Lo que Lo que añade Este También añade Este Cosas Cosas Este De otro tipo De color O sea Las cosas de madera De otro color Y bueno Estas mamadas De este Son pequeñas cosas Que realmente No vamos a utilizar Porque aquí estamos Estamos en vainas Estos en Jarcos Solo añade Estas pequeñas cosas De armas Diferentes Pero bueno Todo lo demás Como ven Es puro 100% Minecraft Vanilla Aquí están Las mochilas No salen Las mochilas Grandes Por alguna Extraña razón No No hay problema Nada más La única ayuda El mod Del Damage Indicators Y el mapa Y conforme Vayamos avanzando Pues van a ir viendo Ahora aquí No hay esposa No hay hijos No hay familia La verga vale vida Entonces Todo tranquilo Todo tranquilo Les voy a hacer una Una serie hardcore A ver cuánto duro En lo que sigo preparando La serie La siguiente temporada De supervivencia Temporada 3 Digo Este es Igual un survival Pero el otro Pues ya saben Que es con mods Y este Y es Aprenderle a lo chingón Y así Pero bueno Ahora si que Para ver un rato Del vainilla A ver cuánto duro La verdad es que nunca He jugado un hardcore Siempre tengo ganas Fíjense Así como de Ay a ver que tan hardcore Voy Ay A ver A ver Puto sapling Wey Estaba con este pinche sapling Con forma Tú a ver Ahora le echame más sapling Más saplines Ajá No No me tiras nada No me tiras ¿Qué me tiras? ¿Qué me tiras? ¿Eh? Puto ¿Qué me tiras? ¿Qué me tiras? Nada Que no me tiran Aquí está Ya con esto ya chingamos Vamos por Por el otro también Ah y también Qué pendejo Estoy bien O pueden ver aquí arriba Del inventario Este El mod Thirsty O sea Que vamos a estar cagando Debería empezar por eso ¿Verdad? Yo digo que por ahí Debería empezar No puedo hacer ¿Por qué? Hacer un A ver Puedo hacer una Una puerta escondida Genial No va a ser escondida Porque va a ser la puerta De mi hogar Pero bueno A ver qué es cerca de aquí Por ahí vi que había Una aldea No ocupa Donde estaba Bueno Estamos en busca De cosas Más bonitas a ver vamos por pinche arena no way a la verdad que me de hambre y tengo una pinche pechuga de de puerco ahorita somos la mesilla de crafteo y hacemos el horno y la mamada plano vivir ahí en ese cerro que está se ve prometedor hay un pinche casa en el cerro a la verdad es como que no los cultivos acá bajito y toda la mamada acá bien bien pinche y chingón pinche vergas vamos a mo no estamos estamos con 15 con esto ya con esto ya tenemos ya nos alcanza para 18 frasquitos en el programa de comida hay huevón si bajo un chingo la sede si se cansa bien machina este huevón este hijo de puta y ahora no hay con que el pinche cofre bonus a ver que me han dado mis huevos wey aquí te chingas o te jodes wey porque es hardcore hardcore y ahorita voy a terminar de planchar por ahí la pinche zona y estamos en la versión de minecraft 7.1 con 7.2 para que vean ahí tengo ya varios panecillos voy por piedra web porque si no me voy a empezar a a morir wey no no mames neta sería una mamada a morirme en el primer capítulo hay bueno mones ya debo dejar de correr hoy piedra 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 que carbón excelente ahora le voy propon la y aquí vamos a meter fk un buen ratito en lo que en lo que hago algo importante porque si no no mames pues que esto está muy cabrón no mames con un vergo de piedra y picar también baja la energía wey entonces tengo que hacerlo como que a ver cuánto tiempo me queda de sol ya se va a hacer de noche verga me lleva la chingada ahí está ya con esto tengo para pinche obviamente este van a estar este nueve no de pinche 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 otra que hacer dos hornos esta 16 16 de piedra a ver chingale chingale fíjense ni siquiera tengo hecho el túnel esto me salió así esporádico así como de ay oye tengo ganas de hacer hardcore vamos a hacer hardcore en realidad lo que tenía planeado es que con el pinche con el pinche señor coffee ese huevón de putz y fue putz ahí está ya tengo a la con la cocina el pinche de vidrio son wey está en uno cocina vidrio y en el otro cocina el agua y este huevón dirán este huevón que vergas va a cocinar el agua si el agua se cocina para los que no saben se hierve el agua si es si es que no han vivido nunca solos o nunca han estado solos y se han quedado sin agua el agua se hierve y ya después de eso se puede tomar es potable es bebible porque se mueren todas las bacterias y la chingada mina está tan bonito esto de tener el armor hot status porque te dice cuánto te queda de la herramienta y del arma y digo de la de la herramienta si también de largo porque el arco y el esposo son son armas y este cuántos usos le quedan y también de la armadura cuántos chingadas le quedan entonces realmente puedes ver qué tan mamá y estás quitar el mamá dolores aquí está tu pinche nieto saben quién estaría a buscar ovejas si no me tendré que encerrar en algún lado esperar a que se haga de día sí señor soy marica vamos pues por agua este y de dónde me voy a sacar ovejas pregúntome yo creo que para allá ya wey porque si no hay wey no pero dije que no iba a correr espero ver ovejas wey porque si sí ya chingue wey antes de que se haga pinches de noche no momento se va a hacer de noche vamos a buscar ovejas vamos a buscar ovejas 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 de perra también aquí en chino de comida eso no vamos a preocupar afortunadamente si no no mames qué pedo como que no no hay ovejas y siempre encuentro ovejas en las dos series de supervivencia que empezado luego luego encontré putas ovejas y ahorita no mames no hay ni madres wey pero ni madres no tenemos comida a la comida nos preocupan preocupa las ovejas las pinches ovejas de mierda y si no perra bueno me pondré a picar sin su madre si no si me agarra la noche me pone a picar a la verga voy a llevar un verbo de comida eso sí eso a ti señorete eso sí me tendría que ir a dormir con los pinches aldeanos pero no tienen camas no hay nada más están echando pata y entre ellos son nombres son nombres perdón echando pata entre ellos no tiene su madre no también si salen cosas bonitas alguien padre yuris bien padre yuris y hoy que tenía que poner a cocinar el agua y sin embargo no lo hice está con combustible si se dijo está mamá que se puede usar sin su madre voy a ver ahora le dame esto vamos a meternos a una pinche huevona por ahí a chingar su madre no espérate no tengo que hacer esto verga ya me ganó me ganó la noche me ganó la noche a ver vamos tiene su madre a ver si encontramos algo de agüita yo quiero tomar agüita de coco tengo mucha sed verga 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 a la noche bueno eso es un indicador de que sé que ya pasé 10 minutos aquí haciéndome pendejo verga es que hubiera empezado por la pinche por el agua cabrón vale verga por pendejo bueno si no pues x bueno de hambre no te mueres eso es algo cierto bueno en la vida real sí pero aquí no es minecraft en minecraft no te mueres de sed digo de hambre de sed sí gracias a este puto amor vamos a seguir cocinando cosas pues a la verga ahí terminó mi pinche pico y la mesa de crafteo está la mesa de crafteo pero vamos somos esto esto y esto hay wey si para resistir la pinche sed wey si no como ver lo voy a hacer lo bueno es que si rellena bastante wey sin su madre a mano romper a mano wey como los pinches machos rompiendo una puta piedra a mano como vergas que no wey soy un puto macho jolines tío jolines ay verga ya apareció una bruja no mames no sabía que en estas versiones aparecían las brujonas ay hijas de perra este el pinche cerdito cagando el palo realmente los los cerdos son los animales menos molestos de minecraft y bueno empezando a platicar así como que para para amenizar esta esta bella y hermosa recapitulación de pendejadas que hago este fíjense hoy salieron gracias al señor cofi por decirlo hoy salieron las rebajas de verano de steam no jodan va a salir el para empezar va a salir el el del racing 3 para 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 pc cosa que me me trae con la vergadura desde hace buen rato no y este y fíjense el far cry 3 escuchen bien para caray 3 está en al pendejo no si como entre estos chingos madre para caer para caer far cry 3 va a estar en va a estar en 8 dólares una mamada si va a estar imagínense que gran mamada wey que que no mames es algo tan excitante va a estar bien puto barato ahora vamos a meter esta mamada ahí están que más hago vamos a seguir cocinando esta madre chinga su madre a la pinche arañón que hice la verga y ahora comemos y ay wey ya sobreviví no mames a huevo ahora encontrar iron wey pero encontrar chingo de iron wey osea lo que se dice chingo porque si no ni no va a durar ni una noche wey y esto va a ser hasta que dure osea puede que llegue a matar al dragón y la verga y este y y todavía no empiece la otra serie porque la otra va a empezar este después de que termine esta yo quería darme un descanso arduo de minecraft porque como saben la serie terminó el miércoles el miércoles el domingo pero pues es que no mames es necesaria esa pinche es necesario tener minecraft en el canal bueno no necesario en el canal pero pues yo osea yo quiero subirme cae eh ya tengo pan recién horneadito hoy que cosa tan bella a ver pues entonces dame mi pinche bicarbon dame mi carbón negro ahí esta vale a la verga échame los palos échame un palo por favor échame un palo quiero un palo alguien que me pueda dar un palo bueno más bien que se aguante un palo no bueno no hay problema ya cada vez se aleja más la pinche araña que bueno lo bonito de este mapa bueno mini mapa es que te dice las entidades que hay cerca de ti entonces ahí puedes ver como ven yo tenía pinches abajo de mi una puta arañita lo único que no me gusta ah si te dice la capa ah si ya huevo esta chingón entonces se escucha agua donde hay agua tengo que encontrar ese pinche pozo de agua esta para acá no mames cabrón tengo que encontrar el agua a ver para acá a ver ay wey no no mames no mames neta estas mamadas aquí ahorita ya en corto verga 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 ya hice yo que estaba muy tiesa si a ver esta no esta muy tiesa cuando cuando estén picando y salga algo bueno sea un pedazo de piedra bien pinche tieso y macizo es porque hay huevones de esos chiquitos aguas aguas o sea cuando sea un simple pedazo de piedra o de piedra labrada digo piedra labrada es la cobuso no de piedra de las que es en forma de ladrillos y la que es este de ladrillos pero como que rotos y con como una mamada así cuando les pase eso es porque atrás de esas mamadas o adentro de esas mamadas hay de esas pinche chingaderitas feas entonces les recomendaría que no la picaran como ahorita como esta piedra ven ah no estoy en un cusotón troja ven si me tarde más y efectivamente ay cabrón ay cabrón ay cabrón ay cabrón ay cabrón ay cabrón van a matar van a matar van a matar oh peperenme no digo mínimo espérenme ay huevón no mames cabrón ya se escondieron vale hijo de puta ya no voy a poder minar a gusto espérenme no peperenme no porque estos weyes si me sacaron mucho de pedo cabrón todo por ah ya ven por andarles apostando bueno a ver este que iba a hacer así más picos más picos tres ajá así esta mamada está bien unos dos piquitos más un chingos que no y ahora pero serían un chingo de antorchas peperenme hombre todo su tiempo me cagué sigo sigo escamado déjenme les comento les comento que sigo bien escamado pero tendría que hacerme una espada también debería yo de hacerme una espada creo sería lo más conveniente hacer una puta espada porque andarles pegando con picos como que pues no vea menos con sampling saplings 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 a la verga wey chingue su madre ahorita si me sale y cada vez escucho más cerca oh me hubiera hecho una pala aquí no hay no no hay a la verga a la pinche de picazos no la tierra chingue su madre no vamos a hacer una pala wey como te agarras a picazos la tierra wey estás pendejo de lano esa araña ya me estresó de una manera que como no se imaginan es tan cagante pinche arañeja de la verga ahí está ya está ordenado mi inventario ajálate esto lo que extrañaré del ney va a ser el imán cito la cara bien vergas bueno si encuentro a arañas o por lo menos un spawner de ellas ya chingue porque porque pinches voy a tener este cuerditas y cuanta mamada y ya voy a poder este como se llama ya voy a poder hacerme una camona una cama para dormir y aunque aquí no sirve de mucho guardar tu punto de spawn vea porque si mueres ya te jodiste ya no revives pero ah mira el aire no huevo pero pues por lo menos para que pase la noche y pasen las cosas las cosas tenebrosas de la vida del minecraft no yo digo pues pues esto de andar de noche es peligroso ahorita en cuanto amanezca voy a ir a primero voy a ir a llenar los pinches botecitos de agua cabro porque si no me va a llevar la verga bien bonito saben que tampoco vi vacas no vi vacas pinches vacunas donde andan las culeras hagan acto de presencia wey necesito cuero una pinche mochilona venga ya se me va a acabar la pala no mames entonces no me haces un chingo no va a ser va a ser sacar a iron vamos a sacarle iron iron madden ahí está yo sería una reverenda mamada que esos pinches bichitos me hubieran matado disculpen ustedes por usar creativo pero es que no me lo saco de la mente la manera tan bestial y tan bucaquera que te te ataca a veces hizo de ya es que se acabe esto porque como voy a seguir encerrado aquí como no encuentro ovejas necesito agua necesito agua y ahí se escucha yo sé que está detrás de esa de esa tierra yo lo sé yo lo me sirve de que ahí se escucha el pinche zombie el zombie bienvenido se escuchan a la verga hay un chingo de canaveras chinga tu madre pero chinga la mucho esta madre no veas que me voy a morir en el primer capítulo porque si no esto va a ser un pequeño fracaso y ni para ponerme en pinche pacífico huevón porque es hardcore y no se puede cambiar la dificultad no lo voy a guardear allá afuera vamos a guarmear guardear como se diría si no es guardear si guardear porque esos términos del lol guardeamos para que no lleguen enemigos a mi pico ya se mandaban olvido un chingo de mamá que pedo conmigo mami abuelo aquí va a haber una calaca estoy seguro de eso ay wey ahí está la araña que me estresaba ya tengo una cuerda muy bien tú ni de pedo crees que te vas a acercar a mi ay wey bueno al menos me ahorró el trabajo de quitar esa mamada digo que destruyo algunas cosas pero no hay pedo hombre mientras no fuera la calaca y me explotara de lejitos este wey yo miren calladito y serenito no tengo por qué reclamarle al creeper ojalá haya por aquí algo de ay si ahí está la calavera que peor porque no te quemas cabrón verga me bajan un chingo estos hijo de perra oh mames huevón casi me matas siéntete orgulloso calavera del demonio no te me la quees minecraft pues esto no está bien es mucho riesgo lo que estoy cometiendo ahorita verdad pero pero bueno que es la vida sin riesgos siento que no voy a durar pues pónganme ustedes cuánto va a durar para la verga cuántos capítulos van a hacer y la chingada no cosas bonitas ya saben ustedes cosas preciosas en los comentarios como están acostumbrados ustedes a comentarme ay huevón muy bien excelente ok queremos comida hasta eso me encontré con un bioma donde hay comida de amadres esto me alegra bastante no tengo que llenar la pinche el agüita de coco a ver échate un agua ahí está ya no hay más de esas mamadas de trigo no digo trigo porque no sé cómo se llama la verdad pero bueno algún día aprenderé cómo se llama ojalá que haya como diría yo camas con patas por aquí Dios sería algo extraordinariamente hermoso hay un chingo de flores esos no son de los mods esos es del minecraft normal eso es nuevo fíjense he estado probando el pinche el modpack de de la de supervivencia temporada 3 y no me había fijado cuy que los cambios que le han hecho pues al minecraft ahí por ahí hay una cueva la cual no quiero ver para ahí hay un bioma donde luego hay ovejas creo si es el de nieve si le digo que no he visto bastantes cosas del minecraft que hay nuevas y este y hay un chingo de cosas que cambiaron en esta mamada yo ni en ni en pedo en cuenta dale pinche porquito dame tus cosas hola pollo hay que ir a los cerdos no a ti donde está el pinche cerdos ahí lo vi ahí lo ayudé a subir al cabrón de nada a ver vamos ah miren si es el bioma que yo decía de nieve excelente ay wey porque con eso de que ya hay un chingo ay wey por ahí hay una cuevona bien carburona con un spawner y no no plano entrar ahí cabrones no voy a entrar ahí bueno no para ahorita pollos pollos y más pollos no hay ovejas ovejas unas pinches ovejitas no no hay ovejitas ah cabrón me da rápido bien rápido ay wey ah blackberry blueberry ay wey que pinche ay no me traje comida vale verdad bueno pero estas me deben de ayudar no a ver no me llenan ni madres tampoco me llenan ni madres por aquí debe haber ovejas wey como puede ser que no hay ovejas huevón ovejas ovejas huevo ay hay ovejas ay hay camas ay hay camas que onda mis estimadas camas dame tu lana cama dame tu cama dame tu cama y ahí hay una vaca ah huevo ok más lana ay huevo entonces ya puedo regresar a mi casa que está en este cerro según yo ay huevo que cosas tan bonitas estamos haciendo eso ¿necesiste cuero? no no me dio cuero vale verga bueno que hay vacas lo importante y aquí seguramente van a andar spawneando en bastante rato y ay huevo no más no te caigas ahí a ver que se cayó ahí porque ahí ay car ni se cayó una vaca ni pedo la vida sigue lo lamenta por tu familia a ver dónde estoy mi casa es para ¿para dónde es mi casa huevón? no me digas que ya me perdí debe haberle puesto un pinche ¿cómo se llama? un señalizador una mamada de esas oh si miren ahí está el pueblo ah entonces si el pueblo está cerca entonces yo también estoy cerca uy qué pedo ¿cómo subo esta mamada? oh ya vi por dónde es que nomás veo cómo me está dando sed güey si si voy a tener que llenarme la pinche vida con el permiso de ustedes es que para empezar sí quiero que dure la verdad la verdad ¿para qué les miento? pero pues tampoco es como que diga ay güey después de un pinche buen rato te voy a seguir haciéndola pues no vean bueno lo que tenga que durar va a durar ¿no? o sea si es un capítulo y no alcanza a grabar el primero pues ya ni pedo ¿no? ah miren ahí hay oh está la aldea excelente vamos por comida la aldea ¿por qué no? digo para que se rellene ah miren una calabaza esto me va a servir para después cuando llegue a buscar endermans y ahí hay más comida excelente señores excelente no está el herrero por aquí no está el herrero carnales el herrero no no hay herrero vale verga estos weys oh 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 ahora échame papas vamos a resembrarles papas paponas pinches papas son bien nutritivas huevo voy a tener voy a tener pinches piernotas bien cabronas eh pinches zanahorias puta madre pues si me das bastantes ah miren si me dio bastantes ay wey ah si me dio oh wey y ahí hay más comida vamos por más comida ahora las dejamos ahí plantadas para que crezcan ¿no? crezcan más de estas mamás vale espérate ¿qué como? ah es que no tengo espacio x ah 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 ahí está ahí están ahí están y ya tengo comida para buen rato excelente debería de venirme a vivir con los aldeanos pero nele ahorita no o menos que nada chinga su madre ahí está el pinche arbolón wey ojalá ese pinche arbolón se viera de lejos bueno se podría ver de lejos pero como me la guiaría bastante verlo de lejos pues nada a lo mejor así está bien si vamos a llegar a la casita acá todo bien padre Uris la casita bueno mi pinche escondite de las fuerzas del mal ay wey si llegas si llegas no te mueres no te mueres no te mueres verga 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 ¿dónde está? ¿dónde está la entrada a la mina? wey wey ¿es aquí? ay si es aquí huevo ahí está oh voy a necesitar madera creo chinga tu madre que si voy a necesitar madera no no voy a necesitar madera mis huevos van a necesitar madera aquí tengo carbón ¿para qué me hago pendejo? ah no está aquí ahí está ahora sí antes de que me empiece a morir ahí está chingatela échate una pinche una chelita no carnal vamos a hacer ah no porque necesito hopper digo necesito iron entonces no nel si necesito iron nel es que quería hacer un hopper como lo dije pendejamente entonces pero no nel y esto lo dejamos aquí esto 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 aquí ahorita que junte más iron pues ya me hago agua infinita y así va a estar anda relax ahí está y ya con esto ya soluciono mi problema del agua ya nada más tendría que ponerla y hay una máquina que puta madre era esta una maquinona que no sé cómo se hace aquí están las cosas del modo aquí debe de venir la máquina cómo se hace esto qué es soul sand con ay wey filter filter y esto este pinche filter que harán no sé pero bueno este sí pues quién sabe wey quién sabe el crafte de esa máquina chinga su madre por aquí debe estar aquí está aquí está aquí está no no está machine si no luego 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 le busco no este si bueno si este aquí debe estar pero hasta aquí les voy a dejar este este baby y hermoso capítulo espero que les haya gustado si así dejen su me gusta y yo sé que a ustedes les gusta mucho apoyar la serie el resto el ring collector a huevo este lo capteamos para la para la siguiente para el siguiente episodio porque ya se me largó a la verga no tú tú ni de pedo vengas esta madre ya casi te mataba bueno yo aquí mientras de este mientras termino de reparar los desmadres de este cabrón les dejo el capítulo y mi nombre es Hili y ustedes están en Peter Game y nos vemos hasta la próxima bye bye bye